Estamos en la entrevista de la semana junto a Gustavo Rojas, él es el presidente de Vicuña Bike Team, un club de amantes del deporte, del ciclismo más bien, que ha venido realizando diversas actividades en nuestra comuna de Vicuña y de hecho este fin de semana tienen una convocataria para una cicletada familiar. Sobre eso y sobre todo lo que ha realizado durante este último periodo vamos a dialogar con Gustavo que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás Gustavo? Un gusto tenerte aquí en Panorama Informativo. Hola, muchas gracias por la invitación y estoy aquí para difundirles esta actividad del fin de semana que es el domingo 2 de junio, que es una cicletada familiar donde está invitada toda la, como el nombre lo dice, toda la familia a rodar por la ex línea férrea desde Vicuña hacia Dieguitas. Perfecto, esto se hace en el contexto de incentivar obviamente el deporte en nuestra comuna, pero también de cierta forma ir ocupando esta arteria que es la ex línea férrea como parte de una ruta ciclística y también obviamente entiendo que ustedes van a hacer una presentación también de una tricota oficial que tienen como club. Claro, nuestra indumentaria de la temporada 2019 que la conseguimos gracias a varios auspiciadores y un aporte del municipio también así que lo enviamos a hacer a Santiago nuestra indumentaria para el club, somos 30 integrantes que tenemos nuestra indumentaria y la queremos mostrársela a la comunidad también y en la cicletada. Y como lo decía también, ocupar este espacio, estar llamado a la gente que lo ocupe, está disponible desde aquí hasta Rivadavia, incluso hacia abajo también la ruta del Terentino para que puedan hacer deporte y también obviamente incentivar el ciclismo en nuestra comuna de Vicuña. Claro, es la ruta que nosotros normalmente a diario utilizamos para entrenar en el mountain bike, es la ruta más segura que tenemos también porque transita poco vehículo y es una ruta que para practicar el mountain bike tiene todo, tiene subidas pendientes, tiene todo, así que es una ruta muy linda para rodar. Y paisajes también, muy bonito. Encuentra el estado de la ruta en sí, cuéntenos un poquito, ustedes que lo utilicen un poco más, cómo está para la gente. Bien, 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 como te digo, muy segura para la bicicleta de mountain bike, muy segura, está todo bien lindo para andar por ahí. Gustavo, en cuanto a la actividad en sí, a qué hora es, desde dónde comienza, encuentro un poquito sobre el circuito y si hay algunas edades en que la gente pueda participar. Es para todas las edades, la idea es incentivar a todos en el uso de la bicicleta, salir al aire libre a hacer deporte, solo tienen que tener el casco, por seguridad obviamente, y agua para el trazado este que son aproximadamente unos 10 kilómetros. Es para todas las edades y salimos desde el frontis de la municipalidad, en la plaza. ¿A qué hora? A las 9 y media de la mañana, ojalá puedan estar un poco antes para ir ahí armando el grupo y todo para salir a una buena hora, yo creo que a las 10 de la mañana sería una buena hora para salir, porque también tenemos permisos asociados a eso y hay que cumplir los horarios. Y la llegada es en la plaza de Diaguitas, ahí va a estar armado nuestro arco de meta y allá vamos a llegar y allá nos vamos a esperar con agüita y algunas frutas para compartir un buen rato ahí. La idea es rodar todos juntos, que nadie se adelante ni nadie se quede muy atrás tampoco, es hacer un grupo lindo para rodar en familia. Eso lo voy a resaltar con respecto a que si bien hay un arco de meta, esto no es competitivo, sino que es un recreativo y el incentivo obviamente para que la gente haga el deporte. Claro, es recreativo y no tiene ningún costo de inscripción o algo así, es solo sumar gente a la vida en bicicleta y a ver si podemos encontrar por ahí algún semillero, algunos chicos de los 10 años hacia arriba que puedan sumarse al club de nosotros, que tengan condiciones y para poder renovar, para poder renovar nuestra... Pese a que son 30. Claro, porque nosotros ya somos adultos ya los que corrimos en las categorías, tenemos dos élites solamente y los demás somos todos de la categoría 30-39 y 40-49. Y tenemos algunos que incluso son de 60 y más, entonces queremos renovar nuestra camada de ciclistas digamos, queremos incentivar a más gente. Gustavo, si bien este no es competitivo, si estuvieron pidiendo ustedes como club hace poco. Sí, el fin de semana tuvimos la triple vuelta a la Serena Coquimbo, que es una carrera que consta de dos etapas, una en el autódromo de la Pampilla de Coquimbo, en la cual yo corrí también y con otros cuatro competidores más de Vicuña. Y la otra etapa son seis giros entre la Serena, entre la Herradura y el MOL en la Serena, son seis giros. Tuvimos buenos resultados pensando en que hubieron 340 y algo de corredores y de todos los lugares del país, vinieron de Calama, Antofagasta, Tocopilla, Tal Tal, Vallenar, Ovalle de la Quinta Región y todo Santiago. De las ligas más grandes de Santiago vinieron. Bien competitivas. Bien competitivas, en todas las categorías y nosotros estuvimos ahí presentes, como el Vicuña Bike Team. Perfecto, previo a ello, ustedes han realizado otras actividades, en Varillar estuvieron haciendo un cumpleaños de Pichanga. Claro, son carreras más informales, entre comillas digamos, que solo viene una liga, o sea, solo viene gente de acá, de la región. O sea, Ovalle, Vicuña, gente de La Serena, Coquimbo, nivel más o menos local, digamos, regional. Y eso le llamamos nosotros Pichanga cuando organizamos algo como lo que hicimos en Chapilca. En Chapilca fue. Perfecto, Gustavo, esto demuestra que ustedes normalmente se están muy bien, están haciendo cosas para la gente que se incentive este domingo a correr y a formar parte del club, es que van a tener, por lo menos, actividades constantes relacionadas a este deporte. Sí, vamos a tener, vamos a, en agosto, tenemos una carrera de mountain bike que se llama Ruta Ancestrales, que recorre los principales caminos internos del Valle Elqui, digamos, Peralillo, El Durano, Villaseca, Diaguita, Algarroal, la parte alta de Rivadavia, llegamos a Varillar y culminamos en el cementerio de Varillar. Así que es una ruta muy linda, le pusimos ese nombre hace un año, la Ruta Ancestrales, porque ocupa el camino antiguo que se dirigía a la Mineral Indio, el camino que da por el cerro, por la parte alta de Rivadavia. Así que es una carrera muy linda, son 40 kilómetros, el año pasado tuvimos una asistencia de 80 competidores más aproximadamente, y es en mountain bike. Así que el 11 de agosto la vamos a hacer de nuevo. Bastante entretenido, entonces, formar parte de este club Vicuña Bike Team, que este día domingo, a partir de las 9 y media, la cita para salir a eso, de las 10, hacia Diaguita, en esta corrida familiar. Todos invitados a formar parte de este evento, que es gratuito, también en colaboraciones de algunas empresas locales, también del municipio, para que se hagan parte de esta actividad. Muchas gracias, Gustavo, por esta entrevista, y bueno, obviamente el último mensaje es a la comunidad, invitándola, incentivándola a hacer deporte en nuestra comunidad Vicuña. Bueno, primero que todo, dar las gracias por la invitación para difundir nuestro evento, e invitar a toda la comunidad, a toda la comunidad, a realizar estos 10 kilómetros, que van a estar bastante entretenidos, y vengan con toda su familia. Niños, la mamá y los adultos mayores, todos sumémonos a esta cicleta familiar. Muchas gracias. Gracias.